El Premio Mayor es una telenovela mexicana de Televisa que fue transmitida por el Canal de las Estrellas entre 1995 y 1996, fue ideada y producida por Emilio La Rosa y escrita por Verónica Suárez y Alejandro Polens. Protagonizada por Carlos Bonavides y Laura León, coprotagonizada por Sergio Goyri y Sasha Sokol, y con las participaciones antagónicas de Claudio Báez, Lorena Herrera, Marta Julia y Rodrigo Vidal. Cabe destacar que los actores Sasha Sokol y Sergio Goyri dejaron la telenovela a la mitad de las grabaciones. Es por ello que hoy te traigo el nombre de los actores y actrices que lamentablemente ya fallecieron, actores y actrices que hoy por hoy, están y seguirán más vivos que nunca. 1. Leonor Yausás. Leonor Yausás Tostado nació en Durango, Durango, el 3 de agosto de 1929 y falleció en la Ciudad de México, el 13 de febrero de 2003. Fue una actriz mexicana. Tuvo extensa carrera como actriz de cine y televisión. Entre sus éxitos telenoveleros están. Volver a empezar en el año de 1994 al lado de la cantante Yuri, Salud, Dinero y Amor sería la última telenovela de esta actriz, al lado de Carlos Bonavides. 2. Claudio Báez. Claudio Báez nació en Guadalajara, Jalisco, el 23 de marzo de 1948 y falleció en Cuernavaca, Morelos, el 19 de noviembre de 2017. Fue un actor mexicano. Estuvo casado con la actriz Isaura Espinosa, aunque el matrimonio terminó en divorcio. Entre sus éxitos telenoveleros están. Vivir un poco al lado de Rogelio Guerra y Angélica Aragón en 1985, Rosa Salvaje junto a Verónica Castro en 1987, El privilegio de amar al lado de Andrés García y Elena Rojo, y Despertar Contigo en 2016, siendo ésta su última telenovela del actor. Claudio Báez 1948 a 2017. 3. José Ángel García. José Ángel García Huerta nació en Huétamo, Michoacán, el 30 de octubre de 1950 y falleció en Ciudad de México. El 22 de enero de 2021, fue un actor y director de teatro y televisión mexicano. Entre sus éxitos telenoveleros están. Tú y yo de 1996 al lado de Maribel Guardia y siendo aquí en la tierra su último trabajo televisivo en 2018. José Ángel García 1950 a 2021. Ellos son los actores y actrices que ya fallecieron del premio mayor. Actores y actrices que hoy por hoy están más vivos que nunca. Mil gracias por ver mi vídeo, dale like y no olvides en suscribirte a mi canal.